En 2015, Bogotá será el epicentro de los negocios en Internet en Latinoamérica. Los avances tecnológicos han generado un boom de información y herramientas que aún estamos tratando de comprender y asimilar. Las reglas para hacer negocios evolucionan constantemente, tanto así que para tener éxito en esta nueva era, las grandes organizaciones que durante décadas han sido rentables y líderes en su sector, necesitan adaptarse a las nuevas tendencias del mercado mundial. Por estas razones, Interlab Group.com pone a disposición de toda la comunidad hispana los primeros Congreso y Premios Iberoamericanos de Emprendimiento Online, Comercio Electrónico y Turismo Online. Más de 300 personas presenciales y 600 virtuales podrán disfrutar de conferencias y talleres con contenido de vanguardia, exposición de casos de éxito, actividades de networking, talleres de aplicación práctica, entre otras actividades que lo que buscan es que los espectadores desarrollen y adquieran habilidades que le permitan catapultarse en el mundo del emprendimiento online, el comercio electrónico y el turismo online. El Congreso se realizará los días 27 y 28 de agosto en la Ciudad de Bogotá de manera presencial y virtual en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Contará con la participación de panelistas de talla internacional. Para más información, puedes ingresar a www.congreso.eo.com, www.congreso.ce.com, www.congresoteo.com y seguirnos en arroba interlab y numeral congresos digitales.